Yo he tenido la certeza de nuestro mundo en los hombres, la elección del Papa Francisco Piero. Es una elección que vive, genera el mundo, de alegría, para el mundo entero, porque es excelente para todos, para Latinoamérica y de nuestra Argentina. Y es aquí donde hay, donde la sociedad hay, que esa sorpresa que hemos tenido, sea un vecino de él, que aunque yo firmara un medio de, es sencillo, con un gran amor de la iglesia, y la continuadora, de la que el que ha denunciado, con unidad que está en la iglesia, para que continuando cada uno en el lugar donde ha estado, y tiene que estar hoy, Francisco, el Papa Francisco, sigue llevando a la iglesia, con buenos amigos, que vive, de la vida, de la sede, y debe ser de la verdad, que debemos ir descubriendo que es el mundo entero, que es el mundo entero como la Latinoamérica, pero sobre todo en Argentina, que han necesitado de esa gran fraternidad, de esa gran silencio, que tenemos que ir de que entre nosotros. Gracias.